Si nos salimos de aquí y nos vamos a display, pues es básicamente cómo querremos que se vea nuestra configuración. Siento que está un poquito más completo desde la computadora, pero pues aquí por efectos prácticos lo ponen así como más chiquito. El idioma pues nada más está en japonés y en inglés. Aquí podemos cambiarle los colores de los LEDs que van apareciendo. Yo creo que lo voy a dejar rojo. Sí, lo voy a dejar rojo. Podemos también decidir cuánto tiempo la pantalla se va a quedar así como prendida. 60 minutos se me hace mucho tiempo, 20 minutos y pues está bien, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar en 60 minutos. Y aquí el brillo de la pantalla, entre más, creo que no se alcanza a observar tanto, pero entre más tenga brillo, pues más le va a dar, ¿no? Yo lo dejo como en 80, 90, o sea, no pasa nada, pero pues eso ya depende de gustos, ¿no? O pues qué tanto, qué tan ciegos estén, eso ya depende de ustedes, ¿no? Y pues bueno, bandita, estos son como todos los parámetros importantes que checar. Aquí también tenemos el de Bluetooth, ese ya se los había enseñado, el de Firmware. Ahorita estamos en la versión 1.1.0, pero me parece que ya salió la 1.5. De igual manera, el video anterior que le subí, el que dice Firmware 2.0, ese me refería a que es como, ahorita lo están manejando como si fuera la versión 1.1.0, pero antes, cuando no había salido todavía este modelo, nada más había salido el Amperware 2, el que es como más pequeño, digamos que ese ya estaba como en una versión 1.5, y ya después cuando lo actualizaron a este mismo, ya lo estaban manejando como 2.0. Entonces, bueno, es una pequeña aclaración. Aquí podemos darle a Reset Factory y todo lo que ya hayamos tenido, pues lo va a borrar y lo va a dejar así como de fábrica. No queremos eso porque ya tenemos aquí mis AIRs y todo eso. Y pues bueno, bandita, espero que les haya gustado este tutorial, que les haya parecido completo, que es lo más importante y que les sirva para poderle sacar todo el provecho a su Ampero. La verdad es que siento que es uno de los equipos más completos en la actualidad y en cuanto a calidad-precio, me parece que es de los más accesibles y pues con calidad súper, súper premium, porque pues podemos hacer muchísimas cosas y si tienen alguna duda, algún comentario, pues aquí estamos, al pendiente. Y pues bueno, yo soy Daime y nos vemos para la otra. Bye, bye.